Elisa, un al día por favor, pantalla de tres, una, dos, otra más... Fernando por favor le dengue el gris en el centro ...entregando sus puentes manillas... Bueno, debemos agarrarla... Si, estamos... Programa dos por favor, pantalla de tres, una, dos... Otra más... ¿Señor? 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 Muy bien. Muy fuerte. Muy fuerte. Siguiente grupo. … … … … Gracias. 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 Gracias.